Bueno, sí, señor, estamos aquí en Fernando de Minitorio de Igualdad, que está huérfano ya de PAM, huérfano de Irene Montero. Vamos a preguntar un poco aquí a la gente que está pasando si echan de menos de PAM. ¿Qué van a echar de menos de la PAM, patapam o de la Irene? ¿Le echéis de menos? ¿Le echéis de menos? Venga, vamos a verlo. Pues no, a ninguno de los dos. Creo que no. ¿Usted no es feminista? No soy machista. ¿Es usted feminista? Pues sí. ¿Sí? Ya, desde que nadie. Sí. ¿Qué le ha parecido la labor de Irene Montero y PAM? ¿Las va a echar usted de menos? Pues no. Si nos ha ido PAM, si nos ha ido Irene Montero, ¿usted va a echar de menos a esas dos figuras del feminismo? Pues la verdad que no, tengo que decirlo. Bueno, una cosa bárbara. ¿Me echar de menos? No, no, bueno, muchísimo. Y el compañero más. ¿Es usted feminista? Por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Va a echar usted de menos a PAM e Irene Montero? No, la verdad es que no. Lo cierto es que, según las últimas acciones que hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, yo creo que era necesario cambiar su puesto. Pues no, no voy a echarla de menos exactamente. ¿No es usted feminista? Sí, sí, soy feminista. ¿Y por qué? Me alegro mucho de que se hayan ido. No me diga. ¿Sí? ¿Se va a echar de menos de PAM, señor? Ninguna cosa. Nada, nada, para nada. No. Es que me parecían un poquito radicales. ¿Esperabas otra respuesta? No, de verdad. Me parecían un poquito radicales. Yo sí las voy a echar de menos. Mira, ¿verdad? Ah, no lo vais a echar. Sí. Bueno, porque supongo que habrá otras personas también que se hagan cargo, pero bueno, a lo mejor no desde un punto de vista igual tan radical. Y soy feminista, ¿eh? No hablo igual radicalismo, sino quizá una flexibilidad mental. Dispuesto más a sentarse a escuchar todas las partes. No me gustan los políticos que no se escuchan los unos a los otros. No es eso, ¿eh? Y soy, vamos, soy feminista a tope. O sea, lo que haga falta. ¿Y quién lo ha notado más, en PAM o en Irene o en la 2? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué nota le pone a su gestión? Tampoco. Tampoco en cualquier... O sea, bueno, la nota, bueno, no digo que no hayan hecho una buena gestión, pero quizá sea el momento de dar paso a otras personas. No, sin... Otro perfil. Otro perfil. Por probar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para eso estamos... Hombre, yo creo que en conjunto la sociedad. La sociedad española va mejorando paso a paso, pero muy lentamente. El tema de la violencia, por ejemplo, es algo que no deja de sorprendernos cada día. Pero sí que ha habido una mejoría. Que hay un Ministerio de Igualdad, yo creo que da visibilidad. Y todo lo que de visibilidad siempre es bueno. Pero yo las encontré un poquito radicales. ¿En qué momento? ¿Qué actuación? ¿Qué formas? Esas son las que ustedes marcaban. Belarra yo creo que estaba siempre cabreada, ¿no? Y yo no quiero políticas cabreadas. Porque cabreada estoy yo que me levanto a las 7 para ir a trabajar. Pero ella, con ese sueldo y esa posición... Que sonría un poco. Que sonría un poco, Lech. Pam. Aprender a la mujer a masturbarse, a fregar... Ahí se lo me ha enterado. Eso que es. Y a Pam no la sigo. ¿No sé qué es a Pam pata a Pam? No sigo a Pam, ¿no? ¿Usted siga a Pam? No. No sé quién es, ahora mismo a Pam. La secretaria de Estado de Igualdad. Ah, vale, vale. Sí, Pam. Sí, sé quién era, pero no la seguía. Pero sí que era un poquito... Se ha aprendido muchísimas cosas. Cómo hay que masturbarse, cómo hay que... Pero qué bien que hable de todo eso. Muy bien, muy bien. Una secretaria de Estado es justo para lo que sirven. Sí, ¿no? Para darnos unas clases de sexualidad. Muy bien, pues ya está. Usted decía que va a echarle menos. ¿Qué va a echarle menos? Yo todo lo que sea luchar por la igualdad y por el feminismo lo veo bien. Hay veces que hay que ponerse un poco radical porque si no, no se consigue nada. Pero bueno, todo lo que sea a favor del feminismo lo veo bien. La ley de Solísio es y le ha agradado. Hombre, eso es que ahí han metido la pata a todos. Porque es una cosa que queríamos avanzar en ese sentido. Y al final hay resquicios que los jueces se meten por ahí y están soltando violadores. ¿Tampoco es que ella fuera la culpable del todo? No, ha sido, pues eso. Se había adelante con mayoría absoluta en el Congreso. Han metido la pata con una ley que quería avanzar y no se ha avanzado, se ha retrocedido. Pero bueno, que la mejoren, que la mejoren esa ley. La gente que sabe de leyes, pues que la mejore. ¿Para algo ese puesto de PAM con tanta pasta que ganaba ella? La verdad es que la cuestión sería quién no gana pasta en ese puesto. Pero sí, yo creo que la sociedad española se tendría que hacer mirar, reflexionar al respecto no solo de los precios, sino también de la función que tiene. Porque lo cierto es que el propio ministerio, viendo desde que ha llegado y con los 300 millones que ha dado el presidente, me parece raro que hayan aumentado tanto los casos durante este tiempo. Es que están batiendo el récord como nunca antes. Las violaciones, abusos, crímenes a las mujeres han subido más que nunca. Aunque hayamos puesto 600 millones de euros encima de la mesa por ese ministerio. Claro, la verdad es que sí, porque no solo mancha al propio ministerio que ha decidido crear el gobierno socialista, sino que al fin y al cabo está dejando una mala imagen para España y para el conjunto europeo. ¿Irene Montero la va a echar de menos? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque bueno, ha estado sobre todo, ha dejado muchas polémicas durante todos estos años y lo cierto es que bueno, como el discurso que tenía junto a su marido, pues la verdad es que se ha visto con el tiempo que era hipócrita y que al fin y al cabo lo mejor es pasar página. ¿Y qué peras de ese nuevo ministerio? El ministerio se mantiene, una nueva ministra, ¿qué peras? Pues la verdad es que me da mucha curiosidad, porque lo cierto es que la nueva ministra es profesora de Derecho en la Universidad de Valladolid y me da interés a ver cómo lo va a llevar de cara, sobre todo en el ámbito judicial y también social, porque seguro que hay nuevos cambios. Me pareció bien que hicieron bien su labor, bueno, a lo mejor pondría alguna, me parece que fueron un poco exageradas con la ley y el error, yo creo que deberían haber rectificado si verdaderamente el error perjudicaba. ¿Se refiere a la ley de solo CSI, me imagino? Eso, sí, a la ley de CSI, sí. Pero bueno, yo estoy contenta también con la ministra que han nombrado ahora, porque la conozco porque yo soy de Castilla y León, o sea, y ella es de Valladolid y sé que ha hecho buena labor allí. ¿Y ha notado usted durante los últimos años la utilidad de dicho ministerio y la financiación que supone para las arcas públicas? No he visto ningún avance, he visto retraso, porque todos los que han violado han salido por la puerta de atrás, con lo cual, no. ¿Qué va a echar usted? ¿Vas tú echar algo de menos a PAM? Esas lecciones de masturbación, esas lecciones de... No, no le voy a echar de menos, desde luego que no. ¿Y qué le parece el ministerio de igualdad? Porque tiene su utilidad. Si somos iguales todos, ¿para qué hace falta el ministerio de igualdad? Perdóname. ¿Qué necesitan las mujeres en ese país realmente para que cambie la cosa? Hemos visto en Carabanchel la aberración de la mujer esta que ayer fue matada por ella y su hijo. ¿Qué hace falta para que esto cambie? ¿Más inversión, más educación? ¿Qué cree usted que hace falta? Más educación. Educación en los colegios y inversión, pero bien invertida, y leyes que verdaderamente surjan efecto. Sí, sí, sobre todo por una amiga que ha requerido ayuda, y he visto que sí, que le ayudaron bien, o sea, que bien, que hay medios, o por lo menos que en su caso le solucionaron muy bien el problema. ¿Y qué hace falta en ese país, además también de ese ministerio de inversión, para erradicar una vez por todas la violencia que está existiendo entre el hombre y la mujer? Mucho trabajo y mucha mentalidad, muy buena, o sea, una buena pedagogía y un esfuerzo por parte de los hombres, ¿qué tal? ¿De las mujeres? Y de las mujeres, ¿no? Claro, si nosotras ponemos todo el esfuerzo. ¿Hace todo el esfuerzo vosotras? Bueno, no, no he querido decir eso, o sea, yo creo que es una labor del hombre y de la mujer, ¿eh? Nunca me he sentido diferente en ese sentido y decir, ah, somos las mujeres, además no tengo ningún problema, o sea, mi marido y mis hijos están igual de implicados que yo, o sea, que nunca, o sea, nunca en ese sentido he hablado simplistamente mal de los hombres como tal, pero sí que hay una labor de mentalización y un paternalismo, incluso por la parte de los hombres que están concienciados, o sea, yo noto que a ellos mismos les cuesta un esfuerzo. Claro, y entonces en ese sentido es una labor de mentalidad, de mentalización, de esfuerzo de la sociedad entera, por supuesto, de todo. ¿De la nueva ministra? Pues siempre espero del nuevo ministro que intente hacerlo mejor, que es lo que tenemos que esperar. ¿Qué hay que hacer para erradicar una vez por toda la violencia de género? Pero es que es que yo ya... Un caso grave en Garabancele, ayer... Ayer, sí, 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 es muy frustrante, es que yo no sé. 177 millones de euros invierte para que todo eso no siga pasando, ¿qué está fallando? Yo no sé lo que está fallando, yo creo que los hombres tenéis por ahí algún clic que os salta de vez en cuando, y no sé, es que no sé lo que pasa. Pero la mujer está me comentando en particularidades. También, también, pero está claro que... Yo por ser hombre no soy. No, sí, ya lo sé, lo digo un poco... Bueno, entiendo lo que queréis. Pero que no entiendo, no entiendo qué le pasa a los hombres en un momento determinado que llegan a matar a la mujer. Y a su hijo, a su hija, es que no lo entiendo. No, pero es que también lo hacen las mujeres. Tenemos que hablar del hombre. Pero muchísimo menos. Muchísimo menos. Las mujeres lo hacen, pero la diferencia es tan grande entre uno y otro que claramente se puede hablar de violencia machista. Es un mal, es un mal que no hay forma de erradicarlo, yo no sé por qué. No pasa solo en España, pasa en todo el mundo. Hay gente joven, es que hay gente joven. Estos últimos años tenían 25 años cada uno. La verdad que puede pasar de 25 años para matar a su hijo o a su mujer. Es que es increíble. Yo tengo 37, no sé. No, 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 no se entiende, no se entiende. Eso son las drogas, no sé. No, no se entiende. Yo creo que probablemente haya algún problema mental. Yo creo que como sociedad, muy sanos de mente, de salud mental, no vamos. Entonces yo creo que tiene que haber algún problema de salud mental para tú hacer esa barbaridad. Alguien con una presión tal que no controla, es decir, que no se controla. Es que no entran los esquemas mentales de nadie, ni de mujeres, ni de hombres, ni de nada. Los animales, pobrecitos, pues son más buenos. Entonces yo creo que el Ministerio de Igualdad está muy bien, pero yo he pondido el Ministerio de Salud Mental. Yo lo... Sí, sí, porque de mal en peor, vamos. ¿Más ministerios? Otro, de salud mental, da igual. Es que sería el único, el Ministerio de Salud Mental debería ser el único. Ministerios para negros, pero uno para negros. Pues también, porque también hay mucho racismo que no lo entienden. Gracias. Es que es increíble.